actor que interpretó a memo en pasión de gavilanes se pronunció y habló sobre la segunda temporada el actor en su cuenta de instagram agradeció a todos los seguidores que lo recuerdan y de paso dio a conocer la respuesta que muchos le preguntan hola amigos y amigas del instagram muchas gracias por esas muestras de cariño que he recibido diferentes partes del mundo donde me preguntan si memo va a ser parte de la secuela de pasión de gavilanes en la historia de instagram informó que no sabe hasta el momento nada ya que no lo han llamado pero que agradece el afecto que le han dado durante todo este tiempo hola amigos y amigas del instagram muchas gracias por esas muestras de cariño que he recibido diferentes partes del mundo donde me preguntan si memo va a ser parte de la secuela de pasión de gavilanes y bueno no no tengo una respuesta pero de verdad lo más trascendental de esto es agradecerles esas muestras de afecto esas muestras de cariño por un personaje que de verdad goce y disfruté hace ya 17 años y de verdad solo agradecimiento para ustedes y bueno esperemos a ver qué conteste un abrazo recordemos que el actor que interpretó a benito santos también dio a conocer que no sabe nada de la segunda temporada hola muy buenos días a todos nada simplemente quiero darle las gracias a todos ustedes que me han escrito me están escribiendo demasiado sus muestras de cariño de afecto y la pregunta del millón jovani vas para pasión de gavilanes parte 2 no tengo ni idea hasta ahora no me han llamado no sé nada realmente telemundo no se ha comunicado conmigo ni absolutamente nadie así que me escriben han creado grupos los fans están escribiéndole a telemundo diciendo oiga venga ciudad pasión de gavilanes 2 leandro y benito que pasa entonces pues nada ahora usted qué opina cree que llamarán a estos dos grandes actores déjanos el comentario no sin antes suscribirse al canal y qué mejor que activar las notificaciones para que youtube le comunique cada vez que se suba un nuevo vídeo nos vemos muy pronto